Bien, gracias, nos despedimos, ya se viene hora 25 aquí en la 12 con todo el equipo, con la legendaria radio del fútbol que este año es mundial. Ganó cerro largo 1 a 0 sobre defensor, le impidió te para el tercer puesto del clausura, Rivera Nacional al frente del certamen. Alcides acomodó la pelota contra el arco que era el río de la plata, está clavado en el medio rojo, que defiende sus brazos vestido de rojo, igualmente a Violeta, Alcides se pone como relleno de la empanada, mirá que larga carrera, tomó el número 25 que entró a jugar los segundos, 45 minutos, la orden de Matonte acá viene Alcides, pasitos cortos, Alcides, gol, gol, no la dejes ir, no la dejes ir, mire por qué, te lo digo yo, ¿y quién es? Alcides, y te llena tu corazón, cerro largo con gol de Alcides, a los 54 minutos de un segundo tiempo, está convirtiendo de penal, poniendo la victoria para cerro largo aquí en el Francini, cerro largo 1, defensor Sporting 0, Alcides Cantana. Bueno, difícil de comentar esto, un penal pateado fuerte, bien, a un costado, arquero para el otro, la ejecución buena del atacante de cerro largo, decíamos que en el complemento el Arachán se había animado, había cambiado su postura y tenía con qué, veía que el defensor era vulnerable y el Violeta no aprovechó lo que tuvo, después el parate y todo lo que sucedió, sin duda de virtud de este partido, que ya a esta altura puede pasar cualquier cosa. Habitar, hacemos la vida más fácil. Por Oriental y para todo el país, fue el relato de Guillermo Trazante.